Ya, ya, los espoficial, ya, los espoficial, ya, los espoficial Ven, dale like y suscríbete al canal Me buscan en Youtube, me buscan en Instagram Tú sabes que yo aquí, me pego a los vestalillos Les pego sabrositos, yo les pego muy pegado Tú sabes que en mi grupo, donde quiera estacionado Vete a la locura, vándase a bailar Tú sabes que yo aquí, me pego a los vestalillos Les pego sabrositos, yo les pego muy pegado Tú sabes que en mi grupo, donde quiera estacionado Les metemos bellicisimos, pegamos riquicisimos Todo dice que lo vina, es tan bellisimo Acabo de grabar, acabo de subir Miro antes que yo lo ponga a reproducir Hacemos una rumba, hacemos una mermena La gente a mi me dice que esas son las más buenas Ya, los espoficial, ya, los espoficial Ya, los espoficial Ven, dale like y suscríbete al canal Hay muchas pistas, demasiadas visitas Por los espoas, así que no me cita Youtube, Instagram, entonces ya se va a pegar Como usted, como usted, se los vengan a gozar Gózalo por aquí, gózalo por allá Tira sus pasos, pa' que nos pongamos a bailar Y le metes rico, eh, le meto rico yo Bailamos sabrositos, lo encontramos como él Ya, los espoficial Y varias cosas, ah, y varias cosas, eh Y varias cosas, y varias cosas Que lo que es, sabrositos, lo bailamos sabrositos Le metemos, vos sabés, que la que ten y vos sabés Que la que está, saca tu capa, capa que nos pongamos a bailar Por aquí, lo que estamos por allá También, todo mundo me dice que estamos Vos sabés Ya, los espoficial Ya, los espoficial Ya, los espoficial